Nosotros estamos trabajando directamente aquí en el partido, seguiremos trabajando y obviamente que estamos de cerca. ¿Próximas elecciones fáciles o difíciles? Yo creo que todas las elecciones son difíciles y todos los distritos completamente se mueven de una forma distinta a cada uno. Hay distritos que tienen varios municipios y obviamente tienes que consensar con varios actores políticos de representantes obviamente que puedan apoyar en distintos distritos. Pero también como en el caso de Matamoros y como en el caso de Laredo que se tienen en Reynosa, que se tienen más distritos electorales, pues es un trabajo muy intenso. Líder, de los 20 diputados panistas, ¿cuánto les han hecho que quieren reelejirse? Yo creo que por automático es muy probable que la mayoría vaya a querer reelejirse. ¿Cuál es el tema? Que al final de cuentas nosotros oficialmente no sabemos absolutamente nada. Sin embargo, obviamente se está haciendo el análisis profundo, no solamente en el rendimiento de su trabajo dentro del Congreso, independientemente de la aceptación y de la cercanía que tuvieron ellos en estos dos años para poder trabajar directamente con la ciudadanía en general.